Tú ya sabes que reciclar vidrio es bueno. Proteges el medio ambiente. Construyes un futuro más verde. Ahorras emisiones de CO2. No despilfarras recursos naturales, ni dinero ni impuestos. Porque el vidrio se recicla al 100% e infinitas veces. Y es que hay muchos motivos para reciclar vidrio. Pero nos conformamos si lo haces solo por uno. Pero hazlo.